Hola muy buenas amiguetes del Cine y el Buen Humor. Hoy vamos a hablar de la película de terror Oculus Reparo. No, no es así, no es así. Sólo Oculus, sólo Oculus. El crítico de cine. La peli nos cuenta la historia de un espejo maldito, más o menos igual de maldito que el espejo del cuento de Blancanieves, que tiene que decir una señora de 50 años que era la más guapa cuando por ahí iba Blancanieves que tenía un polvazo. Bueno, pues el espejo este está más maldito, ¿vale? Más maldito que el espejo del jorobado de Notre Dame que tenía que aguantar sin romperse cada vez que el cabrón se sacaba el peine de la mochila para peinarse. Vale, voy a centrarme. El espejo está maldito y punto. Bueno, la trama tiene dos líneas temporales, ¿vale? Una es en la actualidad, con los hermanos que tienen unos 30 años y se enfrentan al espejo. Y la otra, ¿vale? Es cuando hace 11 años se enfrentaron a él cuando eran niños. Bueno, para seguir un poco la línea argumental, ¿vale? Vamos a ver primero la historia, ¿vale? Que tienen ellos con el espejo cuando son niños. Todo comienza cuando la familia se muda a una nueva casa y entre todos los muebles que compran, pues está el espejo maldito este. Ah, en esa parte. Cuidado con la mochila. ¿Qué haces? Bien, bien. Es práctico. Siempre haces lo que más. Hasta aquí todo normal, ¿vale? El padre currando, a la madre me la follaría y pues los dos mocosos dando por culo hasta tal punto que lo que les haga el espejo me va a parecer poco. El matrimonio, en un momento dado, tiene esta conversación acerca de los muebles del despacho. Pero es un poco ostentoso, ¿no crees? Espera, no te entiendo. Tú querías las antigüedades y yo te dije que ya me iba bien con Ikea. Pues la verdad es que hubiera estado bien, hubiera estado bien. Porque si se compra un espejo maldito, si es del Ikea, pues por mí maldito que esté, seguro que se va a romper enseguida. La cuestión es que el padre de esta conversación, pues como es un graciosillo, pues saca esta broma. Y yo me pregunto, ¿seguro que no eres de Ikea? Porque parece que están a punto de montarte. Voy a explicar cómo funciona el espejo. El muy hijo de puta, cuando te miras, te saca con 10 kilos de más. Es broma, es broma. No es tan hijo de puta. El espejo lo que hace, ¿vale? Básicamente es alterar la realidad y juega con tu mente, ¿vale? Te la manipula. La mente, ¿eh? Te la manipula. No nos desviemos. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a conocer un poco más al padre. Con un tonto polla como este, el espejo puede hacer muchos estragos, ¿eh? Pero muchos. Las cosas avanzan normales, ¿vale? Pero en un momento dado, ¿vale? La niña está jugando al laser tag con su hermano en el jardín. Y sin querer, pues a través de la ventana, ve a una mujer metiéndole mano a su padre. Claro que sí, mujer. Claro que sí. O sea, hay una mujer a punto de masaje al héroe o a tu padre y tú estás más preocupada porque te han disparado de mentiras. Yo creo que ya va quedando, claro, el nivel de inteligencia de esta familia. La movida es que la mucosa de los cojones parece que cuando la ha visto, lo hemos visto todos, se la ha sudado completamente. Sin embargo, un rato más tarde... ¿Quién era la mujer que había en tu despacho? ¿Eso, papá? ¿Quién era la mujer que había en tu despacho? ¿Qué mujer? Es que no puede ser, ¿eh? No puede ser. A mí esto me cabrea. Es que hoy en día ya no puedes engañar a tu mujer sin tener que meterle dos hostias a alguno de tus hijos. Sé que estáis deseando ver el espejo en acción, ¿vale? Así que vamos a comparar cómo funciona con el tonto polla del padre. El padre es el típico personaje de estos que se muerden las uñas hasta el muñón. Todos conocemos a alguien así. Entonces se pone una tirita, ¿vale? Pero cuando va a escribir al ordenador, pues le molesta. Y se le intenta quitar sutilmente. Un poco más, un poco más. Así se arranca el brazo, ¿eh? Pero a mí personalmente me hace más gracia el plano ese final del espejo, ¿no? O sea, por si no hemos pillado que es el espejo el que estaba manipulando su mente. Es que nos tratan tanto como a gilipollas que al final voy a pensar que lo estoy. En serio, al final lo voy a pensar. Vamos a ver de qué otra forma putea el espejo de la familia. Creo que dejé bien claro que no quería que tocaseis mis cosas. ¿No lo hemos hecho? No me gusta este sitio. Vale, ¿y esto qué es? Pues eso, los putea para ponerlos en contra y crear mal ambiente. Y algunos pensaréis, ¿y por qué coño tiene que dar tantas vueltas? Coño, pues porque es un espejo, no se puede repartir hostias. Por cierto, se me había olvidado deciros que la familia tiene un perro que es... ¿Cómo lo describía yo? La alegría de la huerta. Venga, Mason, vamos, vamos. Mason, corre. Coge el palo. Coge el palo. Vamos, venga. Está puntico, dirá, pues el palo, ¿eh? Está puntico. Voy a explicar lo del perro, ¿vale? Se ve que el espejo, ¿vale? Que es un hijo de puta, pues se alimenta de la vida de las plantas y los animales que tiene cerca, ¿vale? Entonces después coge esta vida para usarla para tocar los cojones a los demás, básicamente, ¿vale? O sea, que es lo que viene siendo un cabronazo de toda la vida. El espejo poco a poco va creando un ambiente cargado y nocivo, ¿vale? Entonces van pasando cosas como esto. Va, que asquerosa. ¿Qué me acabas de llamar? No he dicho nada. A ver, lo más gracioso es que Pau no le ha dicho nada, ¿vale? Ha sido el hijo de puta del espejo. Pero es que lo mejor es que el hijo de puta se podría tirar así todo el día. Pues qué queréis que os diga. Yo me he follado hasta el reflejo. El perro no deja de dar por saco, ¿vale? Con sus ladridos. Entonces la madre lo castiga encerrándolo en el despacho a solas con el espejo del mal. ¿Qué es lo que pasa? Lo previsible. A ver cómo te lo explico para que lo entiendas, chaval. A ver cómo te lo explico. ¿Tú te acuerdas que hace 10 minutos tenías perro? Pues ya no. A los padres poco a poco se les va yendo la cabeza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como el padre se tira más horas currando fuera de casa, ¿vale? Pues entonces a la madre le afecta antes y pierde la cabeza un poquito antes que el padre. Fijaros, hija de puta, lo que les hace de cenar a sus hijos. ¿Cuándo volverá papá? No lo sé. No suele se hace unas tortas de mierda, sino que encima se las quema, la hija de puta, ¿sabes? Y para ella, un poquito de zumito de uva, ¿vale? ¿Cómo no tengo nada que hacer? Pues a emborracharme. La mujer empieza a alucinar que flipas y termina agrediendo a su hijo. Esto ya pasa el castaño oscuro, ¿eh? Esto ya es grave. Porque a un hijo nunca hay que pegarle. Menos si vas borracho. O te aburres. O toca tus cervezas. Si mi hijo toca las cervezas, dedos hostias no bajo. La madre sigue R que R que quiere matar a sus hijos. Que se la ha metido ahí entre ceja y ceja. Los quiere matar, ¿sabes? Pues cosas. Hoy te apetece comer pipas y mañana matar a tus hijos. Pero por suerte aparece el padre, ¿vale? Y la detiene. ¡Para! Ale, a dormir. A dormir. A todo esto el tío ha hablado en plural porque se cree que tiene un amante, pero no la tiene. Es una ilusión que ha creado el espejo. Que hay que ser muy tonto, polla, para creerse que se puede tener un amante con esa puta cara. En un momento dado, el padre se vuelve subnormal nivel dios. No me quiero imaginar lo larga que tiene que ser esa lista. Pero más o menos seguro que es como mi polla. La chiquilla, preocupada por su madre y desobedeciendo a su padre, decide entrar sola en el dormitorio. Pero que no se va corriendo, mujer. Que le tire unos cacahuetes o algo que tendrá hambre. Bueno, la chiquilla no le ha de comer a su madre, pero por lo menos llama al médico. ¿Qué ha dicho el médico? Que tiene que llamar a nuestro padre. Como el anterior. Los tontopollas de los críos se han dado cuenta de que algo raro pasa con el espejo, ¿vale? Que Crisco diga, ahora son listos. Pero con la educación de mierda que les están dando los padres, seguro que se vuelven subnormales. Pero eso no ha pasado. Y como no ha pasado, pues los chavales razonan y vigilan a su padre. Miraba el espejo y ha sacado una pistola. Tendremos que destrozarlo. Entonces, ¿qué deciden? Pues deciden romper el espejo. Lo tienen caladísimo el espejo del mal este. Pero antes tendrán que lidiar con algún que otro obstaculillo. A mí que me gusta ver el lado bueno de las cosas, yo esto lo veo como que está practicando para romper el espejo. Aunque por lo visto, igual tendría que haber practicado un poquillo más. Al final el padre mata a la madre, ¿vale? Pero en un momento dado ya antes de cargarse a los hijos, pues tiene un momento de lucidez y ocurre esto. Han podido romper el espejo, pero una asquinita. Y eso no sirve, no sirve. El espejo va a continuar a ser un hijo de puta toda su vida. Para terminar, culpan al niño del asesinato de su padre, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando eres un tonto polla y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues que te culpan de todo. Entonces la hermana le hace prometer que algún día se tendrán que reunir y romper el espejo juntos. Se tendrán que volver a enfrentar contra él para romperlo y pues que no sea un hijo de puta. Que es que es un hijo de puta. Así que en la próxima crítica veremos a los hermanos intentar romper el espejo 11 años después. Lo conseguirán. Por si queréis saberlo, no os perdáis el próximo vídeo. Y recordad que para ver buen cine, primero hay que tragar mucha mierda. ¡Suscríbete al canal!